Jóvenes, bienvenidos a Santos Spoilers. Cuando piensan en películas de terror, ¿en qué piensan? ¿En la saga de Viernes 13? ¿En la de Halloween? ¿El Conjuro? Hace poco vi otra vez El Exorcista. Acompáñenme a ver si se parece a la novela original de 1971. Yo soy Santos, esto es Santos Spoilers. La película de hoy es El Exorcista, del año 1973. Bajo la dirección de William Friedkin, considero que es una sugerencia obligada en el cine de terror, y como siempre este video tiene un montón de spoilers. Basada en la novela del mismo nombre, escrita por William Peter Blatty, la cinta trata de una actriz que nota cambios peligrosos y dramáticos en su hija de 12 años. Un padre en la misma ciudad comienza a dudar de su fe, al mismo tiempo que un anciano y enfermo sacerdote reconoce la necesidad de enfrentar a un viejo enemigo. Pero, ¿se parece todo esto al libro original? Eso está por verse. Hay varios personajes para mencionar en esta película. Comencemos con Chris McNeil. Muy bien representada por Ellen Burstyn, ella crea un sentimiento de simpatía dado a todo lo que tiene que enfrentar, y por el hecho de que nadie la pueda ayudar, ni siquiera los mejores doctores del país. La cinta hace un trabajo admirable al transmitir su desesperación, pero solo el libro puede realmente contar el paso del tiempo. Reagan había estado experimentando los efectos de su posesión durante meses. No es de extrañar que Chris estuviera al borde de su juicio. Padre Lancaster Mary Con Max von Sydow en este papel, en el libro es un filósofo paleontólogo que escribe libros que acercan a la ciencia con la religión, tan controvertido como la iglesia está dispuesta a admitir. Pero él no es un hombre joven, tampoco es un hombre sano, y el demonio dentro de Reagan lo sabe. Aún así, transmite seguridad en cuanto entra por la puerta de la casa de Chris, resistiendo el ritual durante varios días en lugar de una sola noche como cuenta la película. Reagan McNeil En el libro es una pequeña muy delgada, pelirroja y algo pecosa. Tiene un vínculo muy estrecho con su madre que se desarrolla mucho mejor en el libro, antes de que suceda la posesión. Algunas de las escenas más inquietantes en esta cinta involucran a Reagan actuando de manera agresivamente sexual. En la novela, este contenido es aún más extenso. Una táctica recurrente del demonio para humillar y atormentar a Reagan y a Chris, es hacer que Reagan cometa actos y discursos sexualmente explícitos frente a compañía. Teniente William Kinderman Interpretado por Lee Jacob, en el filme es alguien más bien secundario, a diferencia del libro, en el que es un personaje más amplio y uno de los tres protagonistas principales. Incluso tiene más comunicación con el padre Carras, no solo invitándolo al cine, sino formando una especie de amistad llegando a compartir información y conociéndose mucho mejor. Sharon es un personaje secundario en la película. Trabaja como asistente de Chris McNeil y ayuda a cuidar a Reagan. Con pequeñas interacciones entre ellas, es alguien más prominente en el libro. Genera drama a partir de la diferencia de opinión respecto a la religión, siendo ella cristiana y Chris atea. Mantienen una relación amistosa pero hay fricciones entre ellas. Chris sospecha que fue Sharon quien colocó el crucifijo bajo la almohada de Reagan. Es ella quien fue testigo de la muerte del padre Carras y ella misma busca al padre Dyer cuando pasa esto. Burke Dennings En el filme, Dennings es un personaje secundario que ayuda a poner en marcha la trama y atrae al teniente Kinderman para que investigue. Pero tuvo un papel mucho más importante en la novela, donde se ahonda en su personalidad, carrera e incluso vida personal, siendo la relación con Chris más cercana que en la cinta. Padre Damien Carras Interpretado por Jason Miller Es la personificación del tema principal del libro. Mientras lidia con el dolor por el reciente fallecimiento de su madre, también se siente culpable por no estar más cerca de ella. Carras es psiquiatra y por lo tanto, el hombre al que recurren los otros sacerdotes con sus problemas. Ha llegado a resentir esto, que solo alimenta la ira y el desprecio por sí mismo dentro de él. Hay diferencias en la trama que me gustaría mencionar. La película es bastante evidente sobre el hecho de que el padre Carras está pasando por una crisis de fe. Sin embargo, el libro profundiza mucho más en por qué sucede esto. Carras ama a su madre, pero debido a la falta de dinero y tiempo, no puede visitarla regularmente. Ella termina muriendo sola, sin nadie alrededor para ayudarla. Carras, el propietario del edificio donde ella vivía, terminó encontrando su cuerpo y reportándolo. Este hecho, comprensiblemente, persigue a Carras durante el exorcismo. El amigo de Chris, Burke, muere fuera de su casa una noche y se cree que fue asesinado. Pero en la novela, Regan tiene momentos en los que habla con un fuerte acento inglés, dejando claro que es la voz de Burke. Lo que implica que el demonio en Regan es responsable de la muerte del director. El propósito del demonio en el filme no siempre está claro. ¿Sólo quiere causar el mal? ¿Quería corromper a Regan? El libro insinúa en gran medida que el propósito final del demonio es acabar con la vida de Regan. Intenta hacer esto manteniendo la despierta, no permitiéndole dormir bien por la noche. Si un cuerpo humano no duerme por un tiempo, el resultado final es la muerte. Como tal, los sacerdotes realmente luchaban por la vida de Regan, así como por su alma. La película deja mucho la interpretación cuando se trata del fallecimiento del padre Merrin. Lógicamente hablando, Merrin sucumbió a las dolencias del cuerpo durante un extenuante exorcismo. El libro aclara mucho el tema. Confirma que Merrin murió de una afección cardiaja que padecía. De hecho, el demonio estaba muy disgustado de que Merrin muriera de esa manera. En la novela, Chris, que es atea, busca tratamiento médico exhaustivamente. Pasa mucho más tiempo explorando diferentes explicaciones y posibles tratamientos para las dolencias de Regan. Visitando así una gran cantidad de doctores y especialistas y hospitales diferentes, tanto locales como fuera del estado. La película logró simplificar este elemento sin eliminarlo por completo. La versión del libro de El Exorcista pasa la mayor parte de su duración manteniendo un nivel de ambigüedad sobre si Regan está realmente poseída o no. En la versión cinematográfica, queda claro relativamente pronto que Regan sí está poseída. Ver los acontecimientos sobrenaturales y demoníacos con los propios ojos elimina gran parte de esta ambigüedad. Una trama secundaria significativa del libro que no llegó a la película, involucra profanaciones en la iglesia local y la celebración de ceremonias de misa negra. La cinta no elimina este hilo por completo, pero reduce drásticamente su alcance y el tiempo de pantalla. El libro contiene descripciones de profanaciones adicionales y, aunque el sacrilegio que se muestra en el filme es bastante gráfico, el libro llevó a las profanaciones mucho más lejos. En la película, el teniente Kinderman le pide a Carras información sobre las profanaciones y las ceremonias de la misa negra, pero lo que la cinta deja fuera es que el padre Carras fue el principal sospechoso durante un tiempo. En el libro, el teniente detecta una serie de pistas que apuntan a las profanaciones cometidas por Regan durante las primeras etapas de su posesión. La nota en la tarjeta del altar fue escrita en latín con la máquina de escribir de Sharon, y el tipo de pintura utilizada coincide con la pintura utilizada en las esculturas hechas a mano por Regan. En la novela, el principal sospechoso del teniente Kinderman en el asesinato de Burke Dennings es Carl, el empleado de Chris. Tiene como motivo la pelea entre él y Dennings presenciada por todos en la escena. Parece mentir y evadir cuando Kinderman lo interroga, y la coartada que le proporciona a Kinderman resulta ser falsa. El teniente lo sigue hasta un edificio de apartamentos en ruinas, donde descubre que Carl ha estado escondiendo a una hija secreta. Hay también un par de detalles que no son claros en esta cinta. Como que el nombre del demonio sí es mencionado en el libro, se llama Patsuzu. Es una deidad mesopotámica antigua real, el autor no inventó esto. El nombre del amigo imaginario de Regan cuando usa la ouija, Capitán Howdy, en la novela se insinúa que tiene una conexión con su padre, Howard. Cuando Regan gira la cabeza a 180 grados, en la novela se hace más evidente que es un indicio de que el demonio en Regan mató a Burke Dennings. El padre Carras invierte mucho más tiempo en conseguir las pruebas de posesión para que el exorcismo sea aprobado por la iglesia. Impresionantes imágenes, efectos y horror para el año 1973. Los personajes están representados con mucha fuerza y el sentimiento de desesperanza está siempre presente a lo largo de la película. A pesar de que algunas escenas son absolutamente impactantes y provocativas, también hay un fuerte elemento del presente siniestro. Es una cinta muy inquietante que aún sorprende, asombra e intriga después de todos estos años. Tengo que darle una ligera ventaja al libro, ya que hay más actividad en torno a Regan, más conflictos internos y de fe con el padre Carras, un poco más de importancia al padre Merrin y su cometido, pero a mi parecer es una cinta adaptada bastante cercana a ser tan imaginativa como la novela. Y con todas estas diferencias, no creo que haya cambiado el tema principal del autor, la batalla entre la fe y la duda. Yo le doy 8 de 10 puntos. Si les gustó este video pueden darle like y suscribirse al canal. Déjenme en los comentarios qué les gusta leer y qué les gusta mirar en el cine. Yo soy Santos, esto fue Santos Spoilers.